Bueno, no sé por qué capítulo nos quedamos, por el 2-1, me parece. Sí, porque el 1... El 1-1 está hecho, el 1-2 también. Ahora vamos por el 2-1. De 1 hasta el capítulo 6 de 3. Joder. Pues ahora sí tarda en cargar esto, tío. Va a tardar 6. No me acuerdo de perfectamente. La madre que lo parió. A ver si vengo y si tardaba un poco menos, sin saber, a 5 minutos. ¿Qué si tardaba? ¿Más que esto? O 10. Por lo menos. Y luego entre unirse y no, que te he dado fallo. Era nada más. 1971. Vale, que han usado estas armas. Ahora que hay un arma aquí ya. Bueno, bueno. Hostia, a la cambio. Abre, abre, abre. Abre, abre. A ver, tira así la de las carnes, eh. Con el oro, con el editor. ¿Qué ha pasado, Visto? Esto que es. Tía. En el kit de viene... Dale, pónenle el documento. Sí, pero esto ya lo sé yo. Vale, visto, bueno. ¿A dónde vamos? Un momento, un momento, un momento, un momento. Así no es la munición, tío. Ya. Cogela. Mira, munición de titola. Aquí, aquí hay más cosas. En la escalera extra. Pero déjamela a mí, cabrón. No me dejas nada para munición a mí. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, joderlo, bro. Ah, ya está. Ya estoy. Bueno, vamos, a ver. Esta arma tengo que mejorarla también, eh. Es por aquí, ¿no? No, por aquí, por aquí. Este es. Ah, sí, que vale, vale. Bueno, se pone... Sí, sí, sí. Vale. Vale, es por aquí. Vale. 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 Albert Wesker. Está por aquí, ¿no? No, sale más adelante. Ese con el bazón, con el bazón a cuerpo a cuerpo te lo cargas. Lo que pasa es que no tengo infinito. Vamos, que lo voy a hacer un bugar, eh. Tú tranquilo. Eres un bugar que enorme. Vamos, vamos. Hay un vídeo, ¿no? A ver. Necesito vida. ¿A dónde vamos? Visto, guíame tú. Ya conseguiré. Guíame tú, porque... Vale, vale, vale. Ten cuidado, ten cuidado. Hay una bomba, ¿eh? ¿Aquí hay bomba? ¿Y esto qué es, tío, que hay ahí ahora? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, vale, para cambiar de arma era aquí. Vale, vale. Sí, 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 ya, ya. Vamos para la pistola o la... Hostia, la mezcladora. La mezcladora no sirve tener agua cuando venga un montón, tío. Vale, vámonos. Visto, rápido. Seguro, salimos de aquí encopeteados, pero... Pero es que no vean la música. Oro, aquí hay oro. Oro macizo. Vale, vale, vale. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, tío. Mierda, ¿te ayudo? Bah, qué hijo de feo. Vale, desmunición de escopeta. Bien. Bien. Vale, mira, hierba verde. Te voy a combinar. Hostia, te da las bombas a ti, tío. Ya me quedas sin bombas. Vamos. Gracias por la ayuda. No, no, quieto. Mira, aquí... Un momento, un momento, un momento, pero por ahí... Hostia, esto hay que explotar. Aquí deja. Sí, mira, visto. Aquí hay un spray, aquí hay un spray. Corre, corre, corre. Aquí hay un spray. No puedo cogerlo, eres tú. Vale, yo lo cogí. Ahí va, eh. Hostia, son perros. Listo. Me cago en la puta. Me come. Corre, 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 vamos. Se muere. Venga, chico. ¿Está patado? ¿Por qué? O sea, como era para recargar, visto. Ah, no. Dale a DL2 y el R1, ¿verdad? 5,7. 5,7 de... R2. R1. Sí, para cuchillar. Vale, por aquí. Si es que no tengo munición infinita, tío. Y yo tampoco, eh. ¡Mierda, qué susto! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Joder, puta! Ahora, por aquí, tú te das copias. Yo no te he visto, eh. Subimos. Las señoritas primero. Vamos a estar aquí toda. Por aquí, por aquí, por aquí. Mierda, 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 mierda. Es negro, ¿sí? ¿Dónde está el negro? Ahí. Es peligroso matarlo. No muere. Disparale, disparale, disparale. Todavía. Digo que no muere. Tiene que morir. Ya está. Vámonos, vámonos. Víctor. Me ha cogido, tío. Si es que tenemos que irnos de aquí. Vámonos, tío. Víctor. ¡Hombre! Venga, dispara, dispara. Ahí, ahí. Duro. Vale, vale, molestia de pistola. Me ha caído la cabeza. Pero vámonos, tío, de aquí. Sí. Vale. Víctor, no, coge esto un arma de precisión. Un arma que tiene el negro. Eh, eh, eh. Vale, pero copito, tío. Si es que si no entramos... Vale, vale, vale. Vale, yo te vas a rojo. No puedo yo cogerla, vale. No pasa. Si tengo vida. Cuánto, eh. Vale, quieto ahí. Coge un arma de precisión. ¿De precisión? Sí. Vamos. Esta? Esta, venga. Sí. Porque la baja necesita. Vale, bien. No se dispara con un toro. No se dispara. Cuida, cuidado. Uy, 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 uy. Puto cabrón. Dispara, 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 dispara. No hay algo que viene por ahí. Vale, vale, ya está. Vamos. Comisión de la escopeta, vale. Va, 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 va. Si es que no quiero gastar munición, víctame lo de aquí. Ve, ya me queda sin munición, ¿ves? Puedo, puedo, puedo aquí. Sí, por menos más que estar tú aquí, que si no. Yo solo no puedo hacer esto, tío. ¿Por dónde es ahora? Vamos, Víctor, que se hace tarde, tío. Yo como no sé por dónde es, pues... Tú sí lo sabes, ¿no? Pues bien, ten cuidado, ten cuidado, dispara, dispara ya. Mierda, recargando. Recargando, tío. Vale. Recargando. Vale, es por aquí. Necesita munición de escopeta. No tiene, no tiene munición de escopeta. Ah, a ver, a ver, esta caja. Rompela. O no, nada. Nada, no se puede. Russian. Se va, Russian. Bueno, vamos a ver. Yo digo, esto no se ha conectado hoy. Que me conecto. ¿Se ha acabado aquí ya? No, no, todavía. Eso todavía tiene que seguir. Está tardando mucho en cargar, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. para la acción, tío, hijo de puta, eso que es, son murciélagos, ¿no? Mierda, recargando, visto, recargando, joder, hay que dispararle al candado, ¿no? Ahora venga ya, está el candado a la mierda. Pero que no ha pillado, tío. Qué oscuridad, tío, qué oscuridad, por favor. Voy, 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 voy. Bueno, aquí puede haber algo, tío. Vale, vale, aquí había, aquí había hierbas, no, por otro lado. Vale, igual, ¿eh? Bueno, mira, 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 mira. Eh, hay alguien por ahí. Y aquí también había. Mira, sí, munición. A ver, aquí. Nada, ahora. Mira, 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 hierbas verdes. Vale, vale, vale. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Uff, aquí hay agua, ¿eh? No habrá tiburón, has visto aquí. No, no, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí hay oro, ¿eh? Dentro del... Ya te he perdido, ah, vale. A ver, apártate un momento, eh, tírales aquí una granada, en esta parte. ¿Que tiene una granada? Sí, sí, aquí. Vale. ¿Es que vienen muchos o qué? Vale, aquí, aquí, en esta parte. A ver lo que vi en el cofre, en el cofre, tío. ¿Dónde tiene una granada, ha visto? Aquí, aquí. ¿Qué va? ¿No? ¿Ah, sí? Hay escopeta. Bueno, no, 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 esto es yo, pero bueno, a ver, bueno. Eh, vale. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? No, 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 no. Es mejor el taso por aquí, mejor el taso por aquí. No lo vamos a salir por los mundanos. Pues, vámonos. ¡Venga! 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 Están metidos como si nada. Mira, una planta roja aquí, Víctor, aquí. No se abre la puerta, tío. Fue rabia. Bueno, ahora van a venir para acá, a ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Víctor? Vamos a intentar salir detrás, tuyas. ¿Para arriba?, disparan las piernas. ¿Te se meten? Eh, eh. Usted al 里, ahora venga, vamos. Sí, sí con la vaga va vete. ¿Pod hará? Vámonos de aquí. Venga, 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 vamos a ver... Sigue disparando, a la, va. Muchas carabelas hay por aquí Víctor, ya te he perdido No, está aquí Por aquí, por aquí Por aquí No tomas por culo, venga Venga, zorra ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa de esto? ¿Eh? Eso parece... un murciélago, madre mía. Mira, mira, se ve que hay que ir, ¿no? ¿Qué va a hacer de ti? ¡Joder, con la pesta binagre, tío! Se está molestando pistolas y de escopeta, tío. ¿Se pueden romper las... ¡Hostia, sí! ¡Mira qué guapo, tío! Vale. ¡Vámonos de aquí! ¿Cuánto le queda al capítulo? Estamos llegando a la final. ¿A la final no? ¡Estamos llegando a la final! Vale. ¡Vamos a tocar en un momento, mira, porque has visto a lo nuevo con la... la vista, eh? En el poquito y lo bajo. Vale, ya está ahora. Aunque no sepa que si llevo la un cintinito, pero... No sé ni por dónde es, ¿vale? Antes de... 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 de subir, si hubiera borre la hierba. Bien. No sé ni por dónde es, vale. Estoy por aquí perdido. Cúres, cúres, cúres. hay que bajar de dinamáseos esta es mi patria veis que la gasa del H.C.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.. Me escucho bajísimo, tío. Me escucha bien, ¿no? Bajísimo. Joder. Vámonos ya, ha visto de aquí, tío. No. Si es que me diera a pasarle una puta misión de mierda, tío. Ya te he perdido, ya no sé ni dónde estoy. Corre por aquí, corre por aquí, corre por aquí. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? No puedo bajar, tío. La dimensión de la escopeta. Mira, hierba, a ver. ¡Mierda! Visto, necesito un cable. Ahí hay un arma, en el poder. ¡Upa! ¡Vaya porra, se lo le he dado! Mira, muérete, hombre. Un arma. ¿Qué arma es? No me dejas, cogerla, ¿qué pasa? ¿Visto? Necesito algo que sea. Si nada, se despisa la granada. Ahí es bueno. Mira, me descarto esto, eh. Cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. No tengo nada. No, gracias. ¡Que sea un franco de mierda! ¡Joder! Prepara por esta rola. Un franco de mierda, tío. ¿Yo dónde voy con un franco? ¡Qué huevo! Es ese automático. Putas francas de mierda. Muy bajo, se te oye. Por aquí, por aquí. ¿Es por aquí ahora? Por aquí, por aquí. ¿Por dónde oído? Me está haciendo muy largo el capítulo. Toma, vaya francazo. Yo no sé para qué uso la franca aquí. Seré tonto. Ya te he perdido. Vamos a estar aquí. Que no sé, tío. Por aquí. Es por aquí. Sube, Víctor. Sube, corre. Está ocupado, tío. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Me cago en la puta. Sube, Víctor. Sube, Víctor. Víctor. Esto es malo, es verdad. ¿Y ahora qué hago yo? Madre mía. No puede ser. Fue un desgraciado, tío. ¿Qué desgraciado? Madre mía. Madre mía. Es un hijo de puta. Pero si me darán. Al final me darán. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde es? Víctor, si es que estoy perdido, tío. Hostia, que susto, tío No, me va a matar Me van a matar, visto, tío Se ha roto hasta la puerta con la escopeta Venga, quédate donde estaba El suelo está mejor Voy, 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 voy a entrar Un momento, ¿dónde está? Está cerrado la puerta, maldita sea Toma, gano Corre, que hay uno de atrás tuya Ya, es que no hay hierba rosa No puedo abrirla, no puedo abrirla, tío Es que no hay hierba rosa, tío Víctor, déjate la hierba Pues nada, pues ya está Mira, mira, aquí hay hierba He visto babos, tío Que mira, estoy intentando abrirlos por arriba Por arriba, por arriba, corre, corre, por arriba ¿Dónde es por arriba? Para la escalera Vale, tú me tienes que proteger con la franca ¿Cómo con la franca? Con la franca ¿Entonces cojo el franco entonces? Aquí Me estoy disparando yo Pues venga, aquí, ¿no? Tengo que bajar para abajo, ¿no? Venga, para abajo Ahí, ahí Vamos Y ponte aquí Ponte aquí Ahí ¿Me vendrá alguien de atrás a mí, o qué? No, no, aquí no te voy Eh, cuidado con lo que te sube por arriba Visto Cuidado Toma, venga Ya está He disparado al barril No vas por culo Eh, te siguen midiendo, tío Por detrás, por detrás Que fallo Mierda, no tengo munición Visto Yo paso de franca, tío Que es una mierda ¿Estás caído? Sí, aquí, sí, aquí ¿Cómo se te escucha abajo? Pues no sé si estás ahí ¿Y ahora qué? Vale, vas a la escalera ¿Por dónde se baja la escalera? Por el mismo No, por aquí, ¿no? Uff, necesitamos cada munición posible Va a aparecer un munición fuerte Si no se abre la puerta, Visto Ah, vale, ahora Sí Me hará abierto tu Y con munición que va a aparecer un enemigo muy fuerte Ah, que va a aparecer un enemigo muy fuerte ahora Sí, sí, va a aparecer un enemigo muy fuerte Porque cojo la escopeta A ver Vamos a ir con la pistola Mira, vienen por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, me he matado yo, tío Qué desgraciado que soy ¿Cómo? Pues con el barril Mierda, pero será posible Visto, curate, rápido, curate Puto barril de mierda No dispara los barriles Que lo vamos a necesitar Sí, le he disparado ya Hierro a verde La necesito Toma No puedo equipármela, tío No, tío, no Iba a recargar La escopeta, tío ¿Cómo se está haciendo tan largo esta mierda de vídeo? Que ya estamos llegando a la parte final Sí, estamos llegando a la parte final, sí Te lo dije, iba a aparecer un enemigo Tío, lleva la botosierra Uye, huye de él Me he matado de cerrar Madre mía, visto ¡Sal de ahí! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Viene pa' mí! ¡Tío, hijo de puta! Dispáralo al barril, visto El barril, al barril, al barril ¡Venga, cazorra! No, tío, me llamo al teléfono Me llamo al teléfono Te llamo al teléfono ahora Lo que faltaba ¡Visto, disparale! ¡Mátalo! ¡Mierda! Gracias ¡Venga! ¡No, mierda! ¡Me va a pillar, visto! ¡Va, tío! No se pilla ¿Que no me pilla? ¡Ah, que no lo has cargado ya! No tenemos la llave Vale, vale Vale, es un momento Cuando hubiera que haber Quis más llamado Sí, claro Pues entonces nos tiramos aquí 500.000 años, tío Vale, ya, 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 ya Era un amigo, tío Vale, vale Vale, vamos Voy a recargar, eh Te estoy esperando Tienes que venir tú Para arriba Si no, no podemos Esta es la parte final Cuando buscamos esa puerta Sí, por... Va a aparecer una cena Y va a aparecer botones, eh Va a aparecer botones Ahora, tenemos que dar los botones Joder, mancha ¿Cómo tardarás tanto? Vale Atentos ahora, eh Bueno, te tenemos que dar los dos Se hacen muy largos los vídeos, tío Yo pensaba que eran más cortos Y ahora me llaman, tío Ahí tienen que ir todos lados, tío Pues es que las habíamos visto Sí, mejor sé Si la vida es así ¿Qué? No, yo paso de salir hoy, José Vamos a ver Que tengo que descansar Tío Vamos por tú ¿Y por qué le has dicho eso? A ver, yo paso a su tío De salir a la patate Así le he mutado al kilo en casa ¿Y ahora qué sale? Ah, me... Me... Además, me... Me iban a llamar Agua aquí, pero... Por cul... Mira, el helicóptero se ha estrellado ahí Oh, my God Cuervos Cuervos Se acaba aquí, ¿no? Cuervos No, no No lo corto todavía porque va a aparecer una serie de botones Joder, macho Es como... Es como que es una escena Es como que estuvimos jugando Atento a algo que no lo he esquivado, tío Sí, pero mira Mierda, no lo he esquivado, tío No le he dado al cuadrado Me cago en la puta No, se me ha pillado A mí se me había pillado Siempre pasa algo, tío Ya empezamos con la... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la parte final? Sí Abandonando el visto Mira, se va Se ha caído el visto Me cago en la puta Puede ser Soy más desgraciado, tío Desgraciado que soy, tío Nada, venga, ya está Nos vemos en el siguiente vídeo